Yo no sé por qué el pobre Mamola a esta altura de juego acepta invitaciones a lo foque sabiendo Mamola que a lo foque no se la juega bien a nadie oiga mi hermano, Mamola ha cogido para la plataforma de a lo foque y le cayeron como carroña a lo foque radio show el doctor Natra estaba ahí Vitale que fue la que más le estaba tirando pedrada a Mamola a Nabil y a lo foque pero que no sé por qué Mamola se presta a eso él dice el pobre que hay contenido que tenga lo otro pero es que no, es que Mamola Mamola es un caballo sin freno que Mamola dice cosas que que no deben decirse al que saberse manejar como dice el doctor Natra yo ahí se le doy al doctor Natra que en realidad hay que tener manejo hay que tener manejo otro no puede andar por la vida como un caballo desbocado o desbocado no se puede hay que tener prudencia para todo en la vida y Mamola se la pasó ahí aguantando fuete todo ese tiempo aguantando fuete y se veía tanto el mismo alofoque como el doctor con cierta limitante y cierto comedimiento para no herir dándole respuesta dura y contundente a Mamola por consideración y respeto diría yo así por consideración y respeto y lo chancearon lo chancearon pero señores que no a que va Mamola para la capital a que dime Mamola a que tu vas para la capital a meter 30 a meterte entre todos esos tigres no Mamola no tú tienes que cuidarte tienes que cuidarte y curarte en salud papá no te metas al medio entre tantos tigres esos tigres te afoguetean tienes que ir preparado y por lo menos que sea con un grupito que te defienda perdón con un grupito que te defienda a ti Mamola pero así no así no el doctor lo chanceó a Mamola porque en realidad el doctor está curado el doctor está bien económicamente yo no he visto su número de su banco ni lo voy a ver nunca pero eso se nota el doctor está bien económicamente son muchachos que han sabido manejarse y han sabido colocar cada cosa donde va han sabido aprovechar el tiempo aprovechar el momento y que este momento y que este momento que se ha dado para ellos saberlo aprovechar y tirar para adelante y poner si usted se ganó dos por lo menos medio o si se ganó tres por lo menos uno o te guarda porque dice el refrán guarda pan para mayo y harina para abrir esos muchachos están están bien están comiendo con grasa eso es como me dijo a mí una persona una vez yo compré un vehículo de seis cilindros yo siempre tenía carritos de cuatro cilindros y compro una jipeta de seis allá en Dominicana y yo de comparón me dicen oye pon un equipo de gas a esa jipeta digo yo gas no no jipeta estaba nueva yo no yo no voy a dañar mi vehículo que voy a hacer yo no le voy a poner gas eso no 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 compadre pasaron dos semanas cuando esa jipeta me hizo así que yo vi que ese bolsillo mío no le paraba un peso se lo tragaba tragado tragado increíble y resulta entonces que llego y digo yo a la esposa mía oye tú no sabes de alguien que tenga un equipo pero un equipo profesional para ponerse lo de tal guagua esto no hay que en los guantes un peso no me para un peso es increíble como traga combustible esta guagua y así pasó le puse el tanque de gas fui donde la persona que instalaba que instalaba el equipo y cuando y cuando vio hizo a vino ponerle el equipo a la guagua bueno yo me imagino que usted estaba comiendo vacío digo yo como así dice no que mientras usted tuvo echándole gasolina a esa guagua usted no estaba comiendo con grasa de aquí para allá que usted va a comer con grasa porque le va a quedar para usted echarle carne a la comida entiende pero usted no le estaba quedando la guagua solo estaba tragando todo y es verdad se estaba quedando con todo era una 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 mire que se aguanto se aguanto un mes no tengo que tengo que declararme en bancarrota señores para no hacerle largo el cuento vamos a volver porque hay que vamos a volver con con mamola mamola y su viaje a la capital los tigres hicieron de él lo que le dio la gana esos tigres de alofonque se curaron se curaron en salud con mamola los santiagueros tenemos señores los santiagueros tenemos que hacer una plataforma fuerte 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 porque era de Wison su eso parece que se fue eso se fue en banda pero hay que hay que preparar una plataforma plataforma fuerte no para competir con nadie pero sí para que represente alcibao para que represente alcibao una plataforma de la verdad sustentada desde aquí de los Estados Unidos eso es algo eso es algo que yo quiero que yo quiero lograr y que y que sé que con Dios delante vamos a hacer algo vamos a hacer algo una plataforma bien fuerte que represente que represente alcibao completo mamola no vemos mamola no vaya a la capital mamola esos tigres te están esperando esos tigres lo que quieren es hacerte daño no vaya a la plataforma de alofoque mamola no vaya tú eres un hombre bueno tú eres un hombre serio mamola no vaya mamola a la plataforma de alofoque por Dios